¿Qué pasa pichas locas? Como veis hoy estoy en una partidita Bastante buena en una nuclear En raid y... La clase que me he puesto Al principio ya la habéis visto y si no la habéis visto Os lo digo, es la N94 con cargador Rápido, culata, desenfundado Luego de ventaja llevo lineadura, de ventaja 2 llevo dureza y carroñero De ventaja 3 llevo destreza y on fire En fin, a lo mejor me notáis Más, no sé Más motivado de lo normal Pero lo que pasa cuando haces un examen Bueno, sí que A ver, ¿cómo os lo digo? Yo suspendí matemáticas y tenía un examen El 2 de septiembre, o sea, sé ayer o antes de ayer No sé cuándo estáis viendo este vídeo, pero bueno El 2 de septiembre tuve un examen, lo hice, pipa, fuera Yo quería quitármelo, tenía ganas de quitármelo Lo siento, mira, hay un pavo jugando El baloncesto, en fin, que esto no es para jugar El baloncesto, esto es para jugar Call of Duty A pegar tiros, no a pegarle tiros a un A un baloncito En fin, que tires tiros a los tíos Que te den Pues eso, bueno, aquí me matan de una manera Muy espectacular, aturdido, como no Y nada, eso, que hice el examen Quería quitarmelo de en medio y ya me lo he quitado Ya estoy bastante contento Ya, como digo, empieza mi verano ahora Esta partida que estáis viendo es de hace tiempo De hace unas semanas, no me acuerdo cuánto tiempo hace Hace ya una semana, por lo menos Que no toco la Play, porque, bueno Tenía que estar estudiando la última semana Como sabéis, bueno, me he tirado estudiando bastante No he tocado mucho el ordenador y la Play Y nada, el ordenador ha estado pues Pues viendo series, jugando al LOL Cuál friki mierda, sí, para que me lo diga Que diga ¡Ay, mago, es que juegas al LOL! ¡Pero si sos de frikis! ¡Eso es una mierda! Pues lo siento, chaval Lo siento, pero soy un friki En fin A ver, partidita con la N94 Aquí el pavo se hace la doble pipa fuera Pero vamos a ver, mago ángel Tú no dices que es una nuclear ¿Por qué cojones te matan tanto al principio? Pues hombre Te digo la verdad Yo cuando me saco una nuclear Rara vez me la saco Nada más empezar la partida Atención al hombre de acero Que no moría ese Y bueno Quería agradecerles A mis compañeros Todos los que veis Aquí cuando le doy al SELE Es que voy a empezar el nombre Me voy a dejar a uno Y luego en el comentario me va a decir ¡Mago, no me dijiste! No dijiste mi nombre Y yo lo siento, tío Pero bueno Jerico Babis Jairo Y... No veo el micro, tío No veo el de Rush Creo que estaba jugando con nosotros también Pero no estoy seguro Así que me da igual Te nombro también Porque te quiero mucho Y... Sí, estaba Rush jugando Y bueno A ver, muchos me decís en los comentarios Que queréis Que os nombre Os salude en los vídeos Y ahora que... Que estoy pensando Oye, ¿por qué no? Nada más empezar O aquí en medio del... Del gameplay Me puedo poner a... A nombraros En fin Aquí estaba... Bueno, pasando otra cosa Ahí estaba tomándose Como veis Estaba dando vueltas Como un colgado A lo mejor decir Pero mago, ¿qué haces? Si no hay nadie Que no hay nadie Mirad lo que me ha pasado El respawn traicionero De todos los Call of Duty Me ha traicionado Como habéis visto Me han nacido en la espalda Y me han reventado Pero bueno Es lo que tiene Ya estoy acostumbrado Y a ver De rachas que no le he dicho Llevo el UAV O de respuesta IVSAT Porque tenía pensamiento De sacarme la nuclear Para sacaros la nuclear Os recomiendo que os pongáis carroñero Un arma que lleváis bien Como yo en este caso La N94 O la MSMC Que son las dos Armas más chetas Del juego En mi opinión Y si las sabes usar bien Pues más todavía Luego la N con culata Hace que sea como un subfusil Es increíble O sea, a mí me encanta Y también poneros carroñero Con ya Como ya he dicho Para que no se os gasten las balas O para que si se os gastan Pues nada Tener balas de sobra Y también otra cosa Que quería Quería mencionar A ver Yo tenía tres nucleares Siempre he tenido tres nucleares Nunca me he sacado Muchas Rachas largas Porque yo siempre iba Por perros O sea Vsat Perros Y enjambre Siempre me quería sacar yo Nunca me había puesto Con nuclear Si me he sacado la nuclear Ha sido ¡Toma francazo del bueno! Lo siento si os he asustado Pero tenía que decir Es que eso Cuando me mata un franco así Yo lo grito Yo si estoy solo en casa Lo grito Y si no Pues también Pero menos Porque mis padres Si no Piensan que estoy loco Aunque yo creo que lo piensan Pero bueno No pasa nada En fin Como iba diciendo Yo cada vez que me saco una nuclear Cada vez que me sacaba una nuclear No era Porque iba por la nuclear Sino porque Me sacaba los perros Y todo eso Y decía ¡Ostras! Que tengo racha de nuclear ¡Buena atención al jumpsuit! Que le hago en la cara Y nada Que eso Que desde que juego Para sacarme nucleares Ya sé como se sacan Vamos No tiene mucho secreto Simplemente por ser un pro player Tener 50 No, no, no 50 megas No hace falta las 50 megas Yo tengo 20 megas Os recomiendo una cosa Si sois de Yastel Podéis cambiar el ping O sea Os metéis en internet Y os cambiáis Os bajáis el ping Que eso es lo que hago yo Cuando me bajo el ping Creo un grupo con amigos Los invito a todos Digo Oye tú Jerico Babis Jairo Jairo No que usé un paquete Lo siento Jairo Sabes que te quiero Bueno, sí Eso Que os invitáis a unos cuantos colegas Tú eres el líder del grupo Con ping bajo Y buena conexión Buscas partida Y eres el host Y con eso Seguro que te sacan la nuclear Bueno, no tengo que decir Que los de tu equipo Tienen que llevar UAV Contraespionaje Y Vsat Para ayudarte Y así te la sacas seguro Tú también por supuesto Y os ayudáis entre todos Y así ya veréis Como os la sacáis Pero facilísimo En fin Aquí acaba la primera ronda No sé si habéis visto Al principio De todo el gameplay Del principio de la partida Que en New SP Community Bueno, 32-4 Que vaya un falla Al principio de la partida En New SP Community Me estaba invitando Y como no podía unirme Porque estaba sacándome La rada nuclear Pues se une Y miradlo aquí Va a ser protagonista De este gameplay Ya lo veréis al final De la partida Porque digo esto Y nada Otra cosa mariposa A ver Yo quería comentaros Otra cosa Muchos me decís Que haga los vídeos Más largos Porque normalmente Mis vídeos Suelen durar 5 minutitos Ya que sé 6 minutos 7 minutos Porque si duran 10 como este Pues pienso que se hacen Un poco pesados Pero no sé Vosotros ¿Qué os gusta más? Los vídeos largos Como este Los vídeos cortitos Yo prefiero los vídeos cortos Porque así los comento Frenéticamente Como estáis acostumbrados A escucharme Así En fin Bueno Así Así como comento yo Que a veces Ni se me entiende Cuando hablo Pero es lo que tiene Porque cuando tengo Un gameplay corto Intento que Que no sé Comentarlo Comentar lo máximo posible En el menor tiempo posible Para que os entretengáis Y no estéis aburridos Porque Me he metido muchas veces En canales He visto vídeos Que me habéis pasado Algunos suscriptores Me pasáis vídeos Y Son de Call of Duty Duran 12 minutos Y está el tío así Todo el rato Hola Chavales Yo soy Soy Wanchunki Os traigo Un nuevo gameplay Bueno aquí me cargo Uno Y así O sea Así no se puede comentar Un gameplay Un gameplay Tienes que comentarlo Yo que sé Para Tú tienes que pensar Que te están viendo Que No puedes hacer Que No Pero vamos a ver El que comenta así En serio Que se lo plantee Que se lo plantee Porque así aburre a la gente O sea Si No lo estoy diciendo Por nadie en particular Simplemente lo estoy diciendo Si tú que me estás escuchando Ahora mismo comentar Comentas así como he comentado Ahora mismo En plan Hola ¿Qué pasa? Así super soso O sea La gente no se va a quedar En vuestro canal No se va a suscribir Incluso le va a dar dislike Porque va a decir He desperdiciado Dos minutos de mi vida Que muchos graciosos Siempre han venido aquí A mis vídeos Antes cuando subía vídeos De modo Warfare 3 O de modo Warfare 2 Venían graciosos Que me decían He desperdiciado No sé cuántos Dos minutos de mi vida Cuidado que te vas a morir Pero bueno Ese no es el caso Yo simplemente os quiero ayudar Os quiero aconsejar Y os aconsejo Que no comentéis Como si fuerais zombies O sea Como si fuerais muertos No por favor Comentad como yo Bueno atención Que me voy a escolar En el respaldo Atención Que me queda poca Para la nuclear Hombre Tampoco así Que no se os vaya mucho La pinza como a mí Que en ocasiones Hay gente que Yo que sé Que le caigo mal Simplemente por el mero hecho De ser como soy De comentar como comento Vienen a mi canal Y dicen Si no te gusto Pues vete de aquí Que este es mi canal Bueno Chaval Yo que quiero que te diga En fin Aquí Racha de 20 Implacable Increíblemente Increíble Por favor Por favor Que suerte tengo Ah no No lo he dicho Que cuando he dicho Que me había sacado Solo 3 nucleares Cuando empecé a jugar Así Bueno el tío Este me deja finísimo Aquí estaba cagado Yo digo Me voy para atrás A ver si me va a focar Y bueno Lo que decía Cuando me había sacado 3 nucleares Empecé a sacarme Más nucleares Y me saqué O sea 3 nucleares En 2 días Y nada Eso es Haciendo lo que os he dicho Siguiendo los consejos Que os he dicho Me saqué 3 nucleares En 2 días O sea Y luego también Nucleares fail De esto que me queda 3 Me queda 1 En una partida Me queda 1 Lo pueden corroborar Algunos suscriptores Con los que jugué Una vez jugué Una partida La primera partida En fin Que bueno Que no os quiero aburrir Tampoco con mis cosas Este vídeo está durando Ya demasiado No sé si a vosotros Como ya digo Os gustan los vídeos largos Porque a mí Bueno Pues no me molesta Comentar un vídeo largo Pero lo que no quiero Es que os aburráis Lo que bueno Aquí Juanpe hijo de perra Para que no sepa Juanpe ni ese community Que así me mata Lo que yo no quiero Es aburriros Pero no sé Como comento Yo creo que no os aburro Yo os Tengo esa O sea En fin Que sí Que atención Bueno Era nada Nuclear Nuclear contra Juanpe O sea Me la saco Gracias a New SP Community Que me ayudó En realidad no me ayudó Pero eso es lo que dice él Y atención Porque esta es la cámara de muerte final En la que me saco nuclear Ya lo habéis visto Y nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo larguito Que hayáis aprendido algo Que reflexionéis Y comentáis así Darle like Que favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias a todos